¡Tú rame con los labios! ¡Avenida con promesas! ¡Tú rame con los labios! ¡Avenida con promesas! ¡Tú rame con los labios! ¡Tú rame con los labios! ¡Avenida de penitencia! ¡Pon el sol con el almohado! ¡Y dormida con paciencia! ¡Aganida con el trajo! ¡Tú rame con los labios! ¡Tú rame con los labios! ¡Tú rame con los labios! ¡Ah! ¡Eres hair! ¡Avenida con promesas! ¡Avenida con promesas! ¡Tú rame con promesas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!